Música Y la gente me la dura Música Desapareció en ventana Grato y con mucho amor Fue más bueno, era una jaña Me sentí su protector Ya era mía Música Cuando un día cuidaba de ella Rodigándole el amor Cuando se encontró una mañana Alzando vuelos de barcón Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Música Música Pasas tú y vas a llorar Cuando te acuerdes Para una vena De que me muera Ahora te vas a si me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar Cuando te acuerdes Para una vena De que me muera Ahora te vas a si me dejas con mi pena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Alza Andres Berrero El Equipal ¿Qué es? Directamente desde Guamacú de Chimil y Fuera ¡Eh! 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 Miguel Sánchez Por favor, por favor, y como te llamo a tu grupo ¡Ah, ah, ah, de un jefe! ¡Me tocó ver! ¡Dime, chaval! ¡Ah, ah, 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 ah! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah!